Eddy, el aventurero. ¡Súper, Eddy! ¡Está súper listo! Coby, creativo y muy divertido. ¡Este carrusel es genial! Mia, nunca deja de sorprender. ¡Siguiente parada, el campo de ovejas! Sophie, soluciona todos los problemas. ¿Cómo vamos a salir? ¡Fácil! Esa, inteligente y muy valiente. ¿Te sientes mejor? Sí. Ellos son Little People. ¡Suscríbete al canal!